Y hola que tal clase, como pueden ver en el título de miniatura hoy les mostraré la forma correcta para desinstalar o eliminar cualquier aplicación en un dispositivo con sistema IOS, o sea con un iPhone, para el ejemplo utilizaremos el iPhone 11 Pro Max, pero funcionará para versiones anteriores o también para versiones posteriores. Entonces sería bastante fácil, vamos a dirigirnos hasta la opción o hasta la aplicación de configuración, aquí estoy en configuración, voy a ingresar y en la parte de abajo voy a buscar la opción de general, voy a clicar en general y acá pues voy a buscar hasta donde dice espacio en iPhone, vamos a clicar en espacio en iPhone y acá en la parte final tienen que estar apareciendo todas las aplicaciones que tenemos instaladas en este dispositivo, desde la que más pesa hasta la que menos lo hace. Entonces vamos a hacer el ejemplo con Facebook, vamos a ingresar y acá tendremos dos opciones, que será pues la de desinstalar la app o la de eliminarla. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú desinstala esta aplicación, por ejemplo vamos a suponer que este es un juego, si la desinstalamos pues este tamaño que ocupa la aplicación en nuestro dispositivo, por ejemplo 240 MB de tamaño y de documentos y datos tiene 40, ese espacio pues se quedará siendo ocupado en nuestro dispositivo, aunque la aplicación esté desinstalada. La ventaja es que si en un futuro tú vuelves a instalar esta aplicación que está desinstalando, pues los datos y toda la información se quedará intacta. Por ejemplo si tú desinstala un juego y luego vuelves y lo instala, pues los niveles y todo se quedará en ese mismo lugar, pero mientras recuerda que se estará ocupando espacio, por el contrario si la eliminamos pues se van a borrar todos los datos, tanto de tamaño como de documentos y datos y así pues recuperará todo el espacio en tu dispositivo. Que es en realidad lo que se recomienda ya que en iPhone no existe la opción de eliminar caché o de eliminar los datos, para poder hacer eso en iPhone hay que eliminar la aplicación y literal volver a reinstalarla buscándola en la App Store. Entonces así pueden desinstalar o eliminar una aplicación. También otra cosa que pueden hacer para eliminar una aplicación, no para desinstalarla, es pues simplemente dejar presionado el icono de esa App que ya no le interesa y luego cliquear en eliminar aplicación. Bien entonces esta sería la forma correcta de desinstalar o de eliminar una aplicación. En la descripción y en mi canal como siempre les dejaré más información.